Nahuel, entendemos el estado en el que está la familia tantos años después, pero teniendo en cuenta que ustedes pedían la pena máxima para este último de los acusados, ¿sienten que finalmente se hace justicia? Sí, es una respuesta compleja la que te debería dar. Fue condenado a la pena máxima el día de ayer. El tema es que porque los hechos fueron cometidos en febrero del año 2001, se aplican las penas que existían para esa época. Entonces, un feminicidio con el grado de violencia y los agravantes que tuvo el feminicidio de Natalia, más siendo perpetrado por agentes del Estado, hoy tendría una valoración efectiva de condena muy superior a la que se aplicaba en esa época. La jurisprudencia que había en esa época prevé una pena efectiva de 25 años de condena, cuando hoy sabemos que una condena por feminicidio va de 35 a 50 años efectiva. Nahuel, pasó mucho tiempo desde el feminicidio de tu hermana, tanto tiempo que en esa época tampoco se hablaba de feminicidio, ¿no? 22 años, más de 22 años. ¿Cómo vivió la familia este tiempo, este proceso tan largo? Sí, con mucho dolor. La realidad es que, al margen de lo jurídico, perder de una forma tan violenta, tan inexplicable, tan atroz a un ser amado, es muy difícil de elaborar y atravesar. Con el atenuante de que uno tiene que llevar adelante una lucha en relación al plano jurídico para intentar que los responsables paguen por lo que le hicieron. Lo hacemos como podemos, como nos sale, a base de mucha voluntad, de mucho esfuerzo, de nuestra propia salud. Pero entendemos que es un compromiso que tenemos que asumir, no solo con Natalia y con su memoria, sino con la sociedad entera. Después de lo que les pasó como familia, que es muy probablemente lo peor que le puede pasar a una familia, ¿hay posibilidad de recuperarse? ¿Hay algún momento donde en un encuentro familiar puedan recuperar la sonrisa, o el optimismo, la esperanza? ¿O es algo que directamente, más allá de la vida de Natalia que se perdió, hace que la posibilidad de la felicidad sea inalcanzable para los que quedan? No, no. Yo considero que la felicidad está compuesta por momentos de felicidad. Uno tiene el derecho y tiene la necesidad y tiene el deseo de que esos momentos sean frecuentes, que la felicidad sea lograda. Como familia, uno queda destrozado cuando ocurren estos hechos tan violentos, tan incomprensibles, tan inexplicables. Entonces, la familia queda destrozada, uno como individuo también, digamos. Yo tenía 17 años cuando le ocurrió hasta a mi hermana, y yo sé que mi vida cambió, y que yo no soy la misma persona que era antes de que todo esto nos atraviese. Pero intento sostener mi derecho a ser feliz. Soy padre de familia, tengo cinco criaturas, tengo una compañera a la cual amo, la cual me acompaña, me sostiene, y trato de sostener a sí mismo, yo a mis padres, que también es muy complejo, porque lo que les ha tocado atravesar a ellos es lo más terrible y lo más triste de toda esta historia. Nahuel, te agradezco mucho por estos minutos, y te mando a través tuyo, les mando a través tuyo, un abrazo fuerte a tus padres y a toda tu familia. Bueno, te agradezco mucho a vos, esperemos que el quinto responsable que participó directamente del abuso y dejó su ADN en el cuerpo de mi hermana obtenga la justicia que nosotros y la sociedad se merece. Por eso seguiremos luchando. Gracias Nahuel, un saludo grande. Un saludo, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.